El restaurado es aquí. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasa? Grábame. Me voy a recoger la cámara. ¿Estás grabando? Sí. Voy a recogerlo. Pero bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Grábame. Nada bien, que te he curado. Un poco nerviosa. ¡Que estoy un poco nerviosa! Nada, pero creo que está bien. Perdón. Voy a ir a la firma. Aquí lo miramos todas las trufas. Dime. Fecha de hoy. Aquí. Fecha de hoy. Y aquí firma el número del D&D. ¡Gracias! 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 Unos momentos después Bueno, pues hasta ahora que ya tengo Mi título Aquí está Palo No he podido sacar la cámara Porque hemos llegado un poquito tarde Nos hemos perdido Ha sido todo un poco Mirad como he aparcado mi conci ¿Esto qué quiere decir? El Negri está cansado No, me pica el ojo Al Negri le pica el ojito de su alergia Bueno, pues estamos aquí en la Universidad de Badajoz Que es muy grande Ni sé cómo Yo qué sé Todavía estoy nerviosa, todavía no he procesado Lo que acaba de pasar El Negri me ha grabado un poquito con mi móvil No sé cómo habrá quedado ese clip Yo he dado a mi DNA El papel de la cita El muchacho lo ha estado buscando En una carpeta De 2021 Porque, a ver Me lo saqué en 2021 Realmente Ya estamos en 2022 He tardado un poquito en recogerlo Y aquí está Mi titulito Para enmarcarlo Y ponerlo ¿Dónde se pone? Pues un barco Colgadito de la pared Por Dios Ha sido muy emocionante La verdad me he emocionado Yo que soy muy Ñoñita Para estas cosas Y bueno Pues ya está Ahora me falta recoger otro título Pero ya es mi universidad En Almentalejo Que está al lado Y Que no sé lo que es Realmente El set El suplemento al título No sé Suplemento europeo Al título Esto es todo mi universidad Unos momentos después Bueno chicas Chicos Pues me he tenido que quitar Forzosamente Las lentillas A partir de ahora El vídeo este Se va a llamar La glory Y el misterio De las lentillas He perdido una lentilla Al quitarme las lentillas Sin darme cuenta O a lo mejor La tengo metida en el ojo Y no la encuentro Me ha desaparecido Una lentilla Sí porque sí Ella cambiándose la lentilla He buscado ya por todos lados Me va saludando también el negris Y no aparece la lentilla O sea Vamos a ver Cómo desaparece una lentilla Es que no lo entiendo Me estoy rayando mucho A alguien le ha pasado Yo iba conduciendo Yo creo que ha sido Como con la emoción y tal Porque me he emocionado Y le estoy diciendo al negris No veo bien 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 Y de buena primera Voy a quitarme las Y que no aparece la lentilla Es que no sé No Me habrá saltado Eso son cosas que pasan Yo no lo sé Estamos aquí ahora En el faro Vamos a tomar algo Comer o yo que sé qué Vamos Vengo por un título Y pierdo una lentilla Es que No sé Es surrealista del todo ¿Qué hace? ¿Buscar? Yo es que no la veo La última vez que me pasó eso Se me cayó En la estación de autobuses Y me la encontró Samba Pero Samba es que tiene una vista muy buena Era de prueba Pero es que no me la he sacado Es que yo creo que no me la he sacado No sé ni lo que ha pasado Estaba haciéndome así Y estoy Picando 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 Y no sale la lentilla Vamos Estas son de prueba Yo Vamos Porque no están pagadas las lentillas Y ya las estoy perdiendo De manera misteriosa Y es que me sigue picando este ojo Que a lo mejor se me ha metido para ahí Yo que sé Chicas Chicos De verdad Las cosas que me pasan a mí Son cosas muy raras Unos momentos después Mirad chicas Chicos Estoy aquí en primer Y mirad Qué cositas me han gustado Para San Beagle Y esto permite premio Vale Acabo de venir al coche Acabo de venir al coche Dejar las cosas Y acaba de salirme del ojo La lentilla No sé de dónde Con legaña incluida y todo Hola Chicas Chicos Ya estoy en mi pueblo Vaya el lío De las lentillas Me voy ahora Con el San Beagle Al Parque Biscocho Que hemos quedado allí Y voy a hacer unos poquitos De recortitos Aquí están Para mi muro De la visualización Venga Baja Samba Que nos están esperando Hijo Tiene que meter Morte o peón Venga Cuidadito Por aquí Me he cambiado las botas Me he puesto el look Del woman Tres días después Ahora le está perreando Le está perreando a la Blanqui Y la Blanqui no quiere La Blanqui le huye Al macho perico ¿Qué te hace madre? ¿Te quiere conquistar? Vamos a hacer la boda Vamos a hacer la boda Dice Samba Boda de mis conejos Aquí ¿Con quién se va a casar León? ¿Con la red? Vamos Se va a perrear Se pelean entre ellas Se perrean entre ellas Es que esto va a Esto está Esto está fuera de lugar Todo Esto no lo hubiera podido subir Ya a ningún lado ¿Qué os pasa? ¿Qué relación tenéis más rara? Chicas Hola a mi canal Ay, ay, ay ¿Qué pasó, wey? Perrea, perrea Se perrean entre ellas También Se pelean Me está perreando Se esconde Ay Dios A su casa El otro la persigue Hola ¿Todo no es el novio? Es que me lo he explotado Ey No te escondas Oh Dios Hola ¿Dónde está? Ok Vamos a hacer novio Y la otra se pira Otra vez se busca la Negri Es que no lo entiendo Yo no sé Otra vez Las dos Moza Y se esconde otra vez Dos mil años más tarde Yo que sí Mirad cuántos peces Eso es una piranha Uy, eso Eso es un pie Eso es un pez Ese es el más grande Nos vamos a comer Un heladito Medio descongelado Sanbambake Con el asmbambake Es su garañito Y su patito de araña Dios Lo que haces Eso no hace gracia Para dónde Pues no haces así Para atrás no hace gracia ¿Qué vamos a hacer mañana? Mace ¿Qué es eso? Comida áfrica Vamos a hacer con unos amigos Vamos a hacer que una barbacoa de mace Y dale Por lo menos con un like Cuando llegue a bajar un like Mi padre ya dejará de fumar Eso no le voy a poner ¡Suscríbete al canal!